Que vuelta, que vuelta El león está de vuelta Aquí en Friquitona Hoy está el sabón, tú sabes Yo conocí una china Que le gusta el chingoco Yo conocí una china Que le gusta el reggaeto Como chingata, como chingarachina Chin, 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 chin Como chingata, como chingarachina Chin, 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 chin Vamos a meterle ché, ché, ché Vamos a hacerle cacaca Si ella no quiere el chingoco Para que se mueve el chingacha Chin, 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 chin Chin, chin, chin Chin, chin, chin Llegó la prima y ella grita Coño, China Mira lo que haga mal Porque tú siempre me la pones, China Yo si tu no le gusta la China La China es China Pero no es China Ella lo que tiene es un cojo, chino Tiene más carne y un barro, chino Me la voy a comer en el barrio, chino Oye, como chingacha Como chingarachina Chin, 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 chin Como chingacha, como chingarachina Chin, 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 chin Vamos a meterle ché, ché, ché Vamos a meterle chacaca Si ella no quiere el chingoco Para que se forme chingacha Chingacha, chingacha Chingacha, chingacha Chingacha, chingacha Chingacha, chingacha Llegó la prima y ella grita Chingacha, chingacha Chingacha, chingacha Chingacha, chingacha Llegó la China, la mexida Ay, mamacita Mano pa'rriba Ahora se engañan a la gente Con tu carita Se ve yo bonita Diciéndome cositas malas, cositas ricas Ay mamacita, ay bebecita La verdad es que a ti, a ti lo que te quiero es un pino Tú no tienes, tú no tienes Tú no tienes la corona Tú no tienes la corona, viene el popo Ay mamacita, lo que tengo es popo Ay mamacita, lo que quiero es popo Que goza, que el que toma la candela sonido Se fue A que tú crees, a que tú crees Repartiendo el sanguíno hoy Oye león, el pasito del dictón Vamos a hacerle otra vez Vamos a hacerle el leje, vamos a hacerle chacacha Si tú quieres chico no, para que se forme chica ya Chico tú, chica ya, chico tú Chica ya, chico tú Chica ya, llegó la prima y la guita Chico tú, chica ya, chico tú Chica ya, chico tú Chica ya, llegó la china y la mechiga Ay mamacita, a que goza Ahora se me llena la guita con tu carita Ay bebecita No me pregunte cómo lo hice Pregúntale cómo estaba Porque con esta se me fue Oye, chinita Yo me pongo la mala Yo me pongo la malda Yo me pongo la malda Ay chinita No me diga lo que diga Tú sigues siendo mi chinita Chinita ¿Cómo te gusta la cachina? ¿Cómo te gusta la cachina? ¿Cómo esperaba? Desesperada Ay muchachita, tú conoces la jugada Y un paso corto Y un paso lento Tú conoces el nuevo experimento Lo siento Ay chinita Oye Leon, cómo me gusta el chico tú Chica, chica, chica ¿Cómo te gusta el regreso? Chico tú Chico tú Chico tú Chico tú Chico tú Chico tú Llegó la prima y aquí chan Atención, atención Con el trevo de información Chuchuá Con la tripulación Formando la cadera por el montón Que toma, que toma, que toma, que toma Vamos Cintura, cintura, cintura Oye que rico mami Oye que rico Oye que rico mami Oye que rico Cintura, cintura Oye me siento rico, me siento rico Me siento suave ¿Cómo? Me siento rico Ay cuando suena la tribu yo me excito y ahullo la luna Como un lobito Díselo para qué El corazóncito Me siento suave Me siento rico Y cuando suena la tribu yo me excito y ahullo la luna Como un lobito Díselo para qué El corazóncito Me siento suave Me siento rico Y cuando suena la tribu yo me excito y ahullo la luna Como un lobito Y se va a ver el corazóncito China Tráeme un chaufa China Me cago de hambre China Un swing a cola China Para llenarme China Lo pagas tú China Me chifa lo pagas tú China Tráeme un chaufa China Me cago de hambre Como chinga ya, como chinga la china Chin, 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 chin Como chinga ya, como chinga la china Chin, 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 chin Vamos a hacerle chiqueche Vamos a hacerle chaca ya Si no lo quieres y todo No se vuelve chinga ya Chinga ya Chinga ya Chinga ya Chinga ya Chinga ya Llego la prima y aquí ya Chinga ya Chinga ya Chinga ya Chinga ya Chinga ya Chinga ya Llego la china y mi chinga Salsalud